¡Gracias! Para Libertad, balón para Masa y ataca al canasto, doble. Sale disparado, Ruido atacará al canasto, arriba vuelan todos para taparlo. Esa bandeja muy elevada, buscó el cristal. ¿Por qué le gusta? Terminó en red. Sigue José, pantalla de Ruiz, allá va José, ataca al canasto, amaga el lanzamiento de Vildosa y el doble. Allá va Vildosa, va con el lanzamiento largo, triplazo. Ahí va Booker, espera Loati que tiene tres faltas, la apertura para Figueroa, no arma su lanzamiento. Llega bien a la cobertura, Brucino. ¡Ah! Va Gutiérrez, el lanzamiento para tres. Y Leo, y Leo es Leo. Pantalla de Giorgetti, sigue Marco, revierte para Giorgetti, frontal para la tres, va el lanzamiento triple. Una reacción contundente, ¿no? No, no, no. Desde lo básquetbolístico por lo menos, allá va Vildosa. La pantalla de Loati, sigue José, se planta el giro, arriba va con la bandeja y el doble. Sigue Fazzini, entrega para Giorgetti, los pibes sacando la cara por Peñarol. Ahí va Giorgetti, ahora sí el que le atierra es Franco. Estaría bueno que Libertad juegue en serio lo que queda del partido. Pelota para Fazzini. El partido está cerrado, el partido está liquidado. Allá va cortando Vieta, a ver si ahora la vuelca, claro que sí. Ahí va el pibe, el corte de Fazzini arriba va con la bandeja, falla, corrige Giorgetti. Va a terminar el partido, lo quiere convertir en libertad. Ahí va Giraudo, va al lanzamiento con Cristal, falla. Señora, señores, ha terminado el partido, es final. Es final en el hogar de los Tigres, victoria de libertad. ¡Suscríbete al canal!